Si lo decíte para el mundo entero, en Halloween 2018, acá en la ciudad de Cali, en el boulevard, si lo decíte. Después de la marcha de los zombies, marcha zombie de los estudiantes de la Universidad del Valle, que se tomaron la plaza de San Francisco, debiendo de la educación superior, la educación pública superior. Esto sí lo decíte para el mundo entero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Halloween 2018 en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Sur América. Halloween en el boulevard de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, 2018. Día de las Brujitas en la ciudad de Cali, en el boulevard. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!